Canta gente de tienda El Dragón Ya tenemos ya esta figura De la marca Bandai Obviamente y podemos ver todo Este es un Gundam de Destiny De Strike Freedom El ZGMF Guión X20A Esta figura es escala 1 en 100, básicamente las demás Figuras que hemos traído siempre han sido 1 en 144 Pero esta tiene 1 en 100 Vamos a ver el contenido de la caja Para que ustedes puedan ver, ahí tenemos el manual Y obviamente todas Las piezas disponibles de la figura De stickers, todo lo demás, la caja tiene Buen tamaño, una gran cantidad de piezas Y el manual Para que está hermosísimo Ahí podemos ver todo como queda la figura Y también las piezas disponibles Recuerda que ya está disponible en la tienda Esta figura en escala 1 en 100 Y recuerda que estamos como tienda El Dragón en todas las redes sociales El Dragón en todas las redes sociales Loamy a esta figura en la tienda Loamy a la tienda